Comenzamos con el mal tiempo que ha azotado a Texas, Oklahoma y Kansas, que ha dejado una estela de muerte y destrucción en esa región. Las severas inundaciones han obligado a las autoridades a evacuar a miles de personas. Y Julie Ferrer está en vivo con todos los detalles. Adelante, Julie. Muy buenas tardes, Natalia. El panorama en esos estados es sinceramente desolador, ya que las tormentas arrasaron con vecindarios completos. Además, el saldo de al menos tres muertos, también más de una decena de desaparecidos y se está decretando el estado de emergencia en la región. En Kendall, Texas, este auto deportivo fue arrastrado por la corriente del río. Milagrosamente, el anciano que lo conducía salió ileso tras escapar por la ventana del vehículo. Dos personas fueron rescatadas por aire del río Blanco. Esta aterrada mujer recuerda cómo llamaba desesperada a su esposo sin saber si se iba a poder salvar. La que no pudo sobrevivir fue esta joven, a punto de graduarse de una secundaria, donde fue coronada como reina. Ella murió ahogada luego de que su auto fuera arrastrado por las aguas cerca de San Antonio. Sus compañeros de clase se congregaron para rendirle tributo a Alisa Ramírez, quien asistió al baile de graduación pocos minutos antes de la tragedia. Otra de las víctimas fue un bombero que murió ahogado al noreste de Tulsa cuando intentaba efectuar un rescate. En Texas, la crecida del río Blanco en las afueras de Austin desbordó carreteras, destruyó puentes, tendido eléctrico y hasta inundó los sótanos de las casas. Los socorristas tuvieron que rescatar algunos desde sus azoteas. Decenas de departamentos también quedaron destruidos tras un potente tornado. En Oklahoma, las inundaciones también arrasaron con viviendas y negocios. Esta residente asegura que es la primera vez que su poblado queda tan devastado. Las autoridades de Oklahoma calculan que unas 400 residencias de Wimberley fueron arrasadas por las tormentas. Para que tengan una idea de lo sucedido, más de 2.000 personas fueron evacuadas solo en Texas. Lo peor es que se esperan más precipitaciones y fuertes, y como dice el refrán, seguirá lloviendo sobremojado, algo que en este momento constituye un verdadero peligro para esa región del país. Natalia. Muchísimas gracias, Yuli, y esperemos que la situación mejore lo más pronto. Gracias.